Segundo partido de la fase final de los torneos relámpagos de Xbox Ahí vemos a Roger Moore en la mano derecha de la toma Y a Zeta en la parte izquierda Están configurando sus alineaciones Están haciendo sus alineaciones, las formaciones Zeta es el Real Madrid Y Roger Moore, Dudley, es el Manchester City, el único Manchester City Están terminando de configurar sus alineaciones Ya compadre, bien jugado José Bermúdez, ¿qué tal tu partido? ¿Perdiste a las finales se te fue? Un poco frío, un poco frío Pero sí, para el próximo acelerador ¿En qué juegas más o menos? ¿Con quién practicas? Dime con quién practicas Con mi familia, con mis primos Más que nada, con esa gente Listo José, te esperamos a ver en enero Tal vez hay un próximo campeonato en la página de FIFA Perú Ya estamos, estamos viendo, muchas gracias Están acá las fotos con Vamos a proceder, están terminando de configurar sus botones Zeta y Dudley Ahora sí, esperemos que ya esté terminando de configurar Para iniciar el segundo partido Listo, vamos con el segundo partido Dudley Aún no Están terminando de configurar nuevamente Los mandos Sánchez Sánchez Estamos acá con el Mago San Mago ¿Tienes expectativas para el torneo? Bueno, una vez más cruzamos con Con Nemesis Siempre Digamos que es un poco ya Predestinado Que siempre choquemos en torneos importantes Y nada, pensando un poco Como va a ser la táctica solamente Vamos con el Mago San En la previa Su partido Los dejamos entonces con el partido entre Zeta Que es Real Madrid Y Dudley Y Dudley Y se viene un cambio La tiene Carlos Bale A detener el juego Tiro libre Y tan temprano una falta Cada tanto Marito me dan ganas Por recordar aquel título Y la manera en la que lo consiguieron Además con Roberto Mancini Levantando la Premier League De la campaña 2011 2012 2012 Ganándole al Fútbol Para Rangers En el último minuto Vaya final de temporada Aquel Balón que le queda justo En el cinturón del terreno Si le quieren tomar fotos Es un fuera de juego Con la pelota Carvajal Nada más que en el cortiro Se están enfrentando por la pelota Va con el zapatazo A ver si exprimen al máximo Este corner En la contra de Zeta Por derecha Con Benzema Benzema Va Benzema Va Benzema Si Benzema Benzema Se equivoca en el pase Recupero Uy Zeta Lo que se falló Zeta señores Pudo haber sido el primer gol Para Zeta En el corner En el cabezazo Cuando ya viene el remate Gol De Zeta Zeta convierte el primer tanto Un rebote Que no se puede controlar bien Y marca el primer gol El City de Roger Moore Conocido como Dudley Va a intentar recuperarse En su segunda En su segunda En segundo ataque Viene el City De Moore Bien recuperado Bien recuperado La defensa Se viene la contra De Zeta Viene Zeta Va Zeta Se mete Bien Se viene la contra De a poco Se está dilvanando La jugada El City De a poco Es por el medio Con Fernando David Silva Por medio La toco para Fernando Nuevamente Viene Fernando Gracias a Xbox Perú Por el torneo Estamos en vivo Desde OES Bien controlado La pelota La tarea ¿Estás en vivo? Se nota que es un mago con la pelota, lamentablemente no llega el destino tiene compañía Rodríguez un balón que le ha caído más fácil que la tonda del 1 así no, así los regalitos lo van a recibir siempre con la pelota Carvajal lo tiene Sergio Agüero Edín Seco buena carga Fernando Tureyaya se hace una más hemos llegado a la primera mitad apenas 1 a 0 veíamos a los jugadores retirarse al vestuario cuando termina la primera parte, muchos todavía con molestias después de una peleada dura y ríspida primera parte seguro habrá cambios el técnico busca cambiar para mejorar la situación balón para Karim Benzema que bien como se juntan Jesús Navas solo le queda el portero le sacan el balón y se escapa Mati Anastasic Samir Nasri Fernando el árbitro dice falta el cobro rápido del tiro libre Jesús Navas David Silva la tiene Garrett Bale James Rodriguez que lindo que toca en el balón quiso anticipar el pase se encontró adelantado Samir Nasri esa pelota que se va lateral la tiene Garrett Bale Edwin Seco esta pelota es para el antiro que fácil que le llegó pronto y le pega un bomboso Jesús Navas Jesús Navas a jugar el fútbol con las manos Cristiano Ronaldo van en el cuerpo a cuerpo por el balón la colocación es todo gran anticipo y se queda con la pelota Bale brillante el arquero balón para Karim Benzema pelota que gana el tour está Cristiano esperándola la tiene Garrett Bale la pelota le niega como un peluche cuando le tiraron un oso pero con garras esa pelota que sube para encontrarse con el Junagüero se viene un lateral Jesús Navas David Silva la tiene Garrett Bale Tureyaya la pelota que abandona y saque de manos la tiene Sergio Cuero mucha paridad entre estos dos equipos quedan pocos minutos quien lo gana David Silva el empate casi al último minuto de Roger Moore marca el empate que lo preocupa demasiado le complica la vida a Zeta y han hecho cambios de última instancia vamos en el torneo de Xbox 360 que se realiza acá en Oestle centro cívico despeje la pelota si quiere ganar sigue atacando Roger Moore las grandes Pepe con la pelota Carvajal Tureyaya Cristiano Ronaldo una ocasión importantísima ha regalado la pelota al contrario con el centro se ganan los penales y se mantiene este resultado empate se van a penales se van terminando el partil y se mantiene el tercero el cuarto y es el tercer partido puedes cambiar las letras debajo es Xbox 360 de Borre eso es lo que llega empieza la tanda de penal y el primero en aparecer se vienen los penales ahí va Roger Moore va a patear el primer penal tapó tapó Zeta señores remate de Zeta gol Zeta 1 a 0 segunda ronda de penales va a patear el City con Roger Moore le va a pegar le va a pegar le va a pegar le va a pegar Roger Moore Dudley gol de Dudley gol de Dudley ahora es el gol de Zeta lo habrá probado durante la semana muchas veces que más se viene Roger Dudley Moore en la tercera tanda de finales tapó volvió a tapar que bien tapó ahora Zeta marca y ya está por terminar el partido Fuster y Chamacos el siguiente partido tapó tapó los tres penales y ganó Zeta ganó Zeta 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 Fuster y Chamacos ahí nomás ahí nomás ahí nomás que tal Zeta el partido por penales finalmente si estuvo un poco tranca pero ahí vamos te empató el último si la última jugada puta a quien le dedicas el triunfo a quien le dedicas el triunfo a mi fans a mi fans listo el saludo para sus fans ya listo Zeta vamos a jugar parados tiene que jugar con el polo señor muy bien vamos para el otro partido